Un laico que vivió su fe públicamente, una figura clave para el momento actual. Así describió el cardenal Antonio Cañizares al valenciano José María Aro Salvador durante la apertura de su causa de canonización. Un acto presidido por el purpurado en el Palacio Colomina de Valencia en el que quedó constituido el tribunal que instruirá el proceso. Durante su intervención, el cardenal Cañizares destacó la figura de José María Aro y la necesidad de contar con testimonios como el suyo en la actualidad. Es una figura clave para lo que estamos viviendo en el año 2015. ¿Por qué digo esto? Es un laico, un laico de fe, un laico que vive su fe no clandestinamente. Sino dando la cara como magistrado, magistrado del trabajo en cargos públicos que tuvo también en aquellos momentos de los años 40-50 y también llevando a cabo su vida de cristiano laico a través de la asociación católica de propagandistas. Necesitamos el testimonio de hombres como don José María para estos momentos cruciales, para que nos den aliento, nos den fortaleza y podamos impulsar también en estos momentos la presencia de los católicos en la vida pública como corresponde. En el acto también intervino María Luisa Aro, hija mayor de José María Aro, que destacó el carácter humilde y justo de su padre. Nuestro padre vivió la fe, la esperanza y la caridad cristiana sin hacer de ello alarde alguno. Vivió en su persona la pobreza sin ostentación. Impartió la justicia sin ceder a presiones de ninguna clase y la defendió en todas sus actuaciones y, en particular, la justicia social en su ámbito laboral. Estaba convencido de que la caridad no puede sustituir a la justicia, sino complementarla, y así lo manifestaba en todas sus intervenciones. Nuestro padre no hubiera podido ser como fue y hacer cuanto hizo, sin el amor y la complicidad de nuestra madre. Gracias también a ella. Y volviendo. También intervino Carlos Romero, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, entidad que ha promovido la causa. Hablamos de un laico, un laico normal, como los que estamos aquí. Un hombre de iglesia, un apóstol comprometido con la sociedad, con la sociedad de su tiempo, que supo armonizar con naturalidad. Su brillante actividad profesional con la consistencia de una sólida formación cristiana. Y todo ello estimulado, sin ninguna duda, por una profunda vida espiritual. Ejemplar padre de familia, propagandista, destacado jurista, educador, impulsor, de notables obras apostólicas, y especialmente sensible hacia las personas más desfavorecidas. En todas sus facetas, José María fue un referente allí donde estuvo. Se trata de la primera causa de canonización que se abre a un magistrado valenciano en la historia del Archidiócesis de Valencia. Una vez constituido el tribunal, sus miembros, junto a una comisión de peritos en Historia y Archivística, se encargarán de recoger la documentación necesaria y la declaración de testigos. Cuando concluya la fase diocesana, la documentación se enviará a Roma para que continúe el proceso en la Congregación Vaticana para la Causa de los Santos. Allí realizarán los estudios pertinentes para que, llegado el caso, José María Aro pueda ser declarado beato y, posteriormente, santo.